Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Hoy os traigo un videito en el que Blackasta ya empieza a brillar Muchos me preguntáis diariamente como tengo equipado a Blackasta Recordad que tenéis un vídeo en el canal explicando como tenéis que equipar a este bicho Pero si que es cierto que evidentemente a día de hoy pues ha mejorado bastante Respecto a como os lo traje en ese vídeo, ¿no? De hecho, en ese vídeo juraría que ni siquiera había salido Blackasta aún Y no tenía el equipamiento puesto en este personaje, ¿no? Sin embargo, aquí lo tenemos, ya lo estáis viendo por aquí 24.000 de ataque, 25.000 de defensa, aún es 1000% mejorable Al final, mejorar los personajes va a requerir muchísimo tiempo Recordad que dentro de nada viene también la síntesis de equipamiento El dupeo de equipamiento, como lo queráis llamar Y que vuestros personajes van a escalar muchísimo más en CC Teniendo en cuenta que las estadísticas principales de cada equipamiento Y aparte, una estadística secundaria extra serán añadidas en esa actualización Aún no sabemos exactamente cuándo va a llegar Pero simplemente tened eso en cuenta, ¿no? De igual manera estoy bastante contento con el equipamiento de mi Blackasta He visto Blackastas por ahí de 90k y cosas por el estilo Pero oye, yo tengo ahora mismo casi 80k Estoy bastante contento Y evidentemente, insisto, aunque aún es muy pero que muy mejorable Estoy bastante orgulloso de mi bichito, ¿no? Por aquí lo estáis viendo Todas las piezas tienen o defensa o algo de ataque En este caso, pues tendríamos por ahí defensa y vida Por aquí tendríamos también defensa y ataque Lo cual es maravilloso Por aquí tenemos únicamente ataque Me hubiese gustado también meter defensa Pero al final el crit rate también se agradece De hecho, una estadística como el crit rate Pues siempre se agradece muchísimo, ¿no? Que en este caso tengo bastante poquito 56% solo Y entiendo que a mí lo que más me falta Sobre todo es más ataque en general, ¿no? Porque sí que es cierto que en PvP Noto bastantes problemas a la hora de De sentirme poderoso con Blackasta Antes de popear la antimagia No sé vosotros y vosotras Pero yo por lo menos lo paso bastante mal Cuando me enfrento a algún Blackasta Que se nota que está bien, bien, bien equipado Y es que me parte al medio O sea, sin necesidad de tener la antimagia activa Meten una auténtica barbaridad, la verdad Y sinceramente no sé exactamente De dónde tengo que sacar Todas las estadísticas que me faltan Porque ya estáis viendo por aquí Que en general prácticamente todas mis piezas Tienen ataque porcentual Sí que es verdad que ninguna de ellas Y esto es algo que hay que tener en cuenta Tiene el encantamiento puesto Pero bueno, esto es algo que iremos solucionando Con el paso del tiempo Dicho esto, hoy os quería traer un videito En el cual pusiésemos a prueba a Blackasta Y cómo mejor que básicamente Con los eventos limitados Los eventos limitados es algo que tenemos que hacer Diariamente y por supuesto nos dan Muy buenas recompensas Y en este caso tenemos A la buena Hydra La raid que tenemos actualmente Ya sabéis que estamos un tiempo Entre comillas Bueno, hemos estado bastante tiempo Sin raids de eventos limitados Tuvimos al Betel Gigas hace ya más de un mes Y solo esperemos que el mes de marzo Nos traiga, pues bueno Mejor contenido a nivel de PvE A nivel de contenido limitado en PvE Porque la verdad es que febrero Se ha sentido un poco vacío Recordad que en este evento Podemos conseguir cosas tan importantes Como sería el dupe de la carta Actualmente no recomiendo Que gastéis el dupe de la carta En ningún personaje Empezad a pensar en gastarla En Mereoleona y cosas por el estilo Aunque sí que es cierto Que podéis simplemente Pues gastarlo en Blackasta Que no pasaría absolutamente nada De hecho, a mí ya me gustaría Dejar a Blackasta totalmente al 100% Pero de momento Me lo voy a guardar De hecho, precisamente es Con el día de hoy Cuando voy a conseguir Dicho dupe La tienda, evidentemente Vaciadla lo máximo posible La estamina diaria Si os estáis pasando La dificultad más alta También la podéis comprar No sé si toda Creo que sí Porque al final son solo 6 puntos Y diariamente vais a conseguir Una media de 120 Mucho más de 120 De hecho Si os pasáis la última dificultad Así que ya os digo Dadle caña Estos tipos de eventos Son muy pero que muy recomendables Y realmente una de las cosas Que molan es que solo Te lo tienes que pasar Una única vez Que el resto de veces Puedes simular Lo que sería el enfrentamiento ¿No? Así que como os mencionaba Hoy me apetecía traeros un vídeo Mostrándoos a Blackasta Y mostrándoos Lo que es capaz de hacer Y es que ya lo estáis viendo Solo voy a llevar En el equipo secundario A Blackasta Y a William Al final he tenido Que meter a William La verdad Me ha puesto un poco triste Porque no He visto a muchísima gente Que no necesita Ni siquiera poner a Blackasta A William Y que simplemente Con Blackasta Se lo pasa Pero yo las veces Que lo he intentado Únicamente con Blackasta Me han matado No he conseguido Pasármelo con el solo Pero en así Es prácticamente el solo Al final el Fortify Que le va a meter William Se agradece por supuesto Aunque ni siquiera sé Si lo tenía puesto En el tal Si, si que lo tengo puesto Ya os digo El Fortify se agradece Y lo que vendría a ser El buffo por supuesto De ataque también se agradece Pero es que ya veréis Ahora dentro de nada Que lo que mete este bicho Cuando está con la antimagia Pues evidentemente Es maravilloso Equipo número uno Como siempre El equipo de Antimovimiento Anti Tú no te mueves La Hydra no se va a mover En la fase uno Ya sabéis que Las mecánicas de este enfrentamiento Si no recuerdo mal Era que te pegaba más Y tú estabas debufado Y cosas por el estilo Entonces si no Si no te puede debufar Porque no juega Pues entonces Pues el enfrentamiento Es un completo paseo ¿No? Y aquí lo veis Turno número uno Como siempre Bueno No vamos a tener Ningún tipo de complicación Al final Este tipo de eventos Siempre se agradece Poder pasárselo En auto Espero que a la larga Con el tiempo Insisto El juego está evolucionando Muy pero que muy bien Estoy muy contento Pero espero que a la larga Acaben apareciendo Más eventos Como podría ser por ejemplo El evento de los 100 pisos Pues más contenido De ese estilo Que sea contenido complicado Porque al final Jugar todo en auto Si se agradece Por supuesto Sobre todo Farmeo rutinario Pero yo por lo menos Agradecería también Que de vez en cuando Tuviésemos que pensar Un poquito más Y que nos pusiesen Eventos complejos ¿No? No sé vosotros Dejadme en los comentarios Que es lo que pensáis Pero por lo menos Sería lo que a mí Lo que a mí me gustaría ¿No? Así que sin más Ya sabéis que en este En este enfrentamiento Pues el boss va cambiando De atributo Cada vez que es golpeado Y tal Y teniendo en cuenta Que nuestros personajes Son un total de 4 Pues al final Es algo que no se puede No se puede Controlar O sea nuestros personajes Van a pegar Y al principio Puede ser que Consiguiésemos Que yo que sé Que nuestro personaje rojo Le pegue al azul Que nuestro personaje Perdón Que nuestro personaje rojo Le pegue al verde Que el verde le pegue al azul Etcétera, etcétera Ya me entendéis Pero en este tipo de eventos Es muy complejo Teniendo en cuenta Pues la forma que tiene Este juego De colocar a nuestros personajes Que podamos hacer Este tipo de cosas De hecho esto me toca Bastante la moral Porque el imbécil De William Lo que hace Con la habilidad principal Es bufarse a sí mismo Y eso me toca la moral La verdad En fin Blackasta se me ha quedado A un toque de morir Prácticamente siempre Desde que estoy utilizando Ojo esta estrategia Pero ya es un paseo O sea ya veréis Que en cuanto Active la antimagia Blackasta se solea Prácticamente todo Y ojo Y ojo Que esto no ha hecho Nada más que empezar Porque al final También tener en cuenta Que la aparición De la bruja Que aparecerá Seguramente Durante la siguiente season Durante la season 5 Durante los season 5 Ya sabéis Charlotte y Magna Pues la aparición De la bruja Hará esto muchísimo Más sencillo Haciendo que podamos Directamente Activar la antimagia Y aparte Buffarnos Y por supuesto Pues reventar A nuestros enemigos Mucho más rápido Sin tener que esperar A que nos bajen la vida Es decir Nos la bajamos nosotros Y nosotros mismos Acabamos con el enemigo Aquí nos vamos a comer Un buen capón Bueno tampoco tanto La verdad Y aquí viene El primer golpe fuerte De la casta 437.000 de daño Que se va a comer Por aquí la hidra Y siguiente ataque Que si no recuerdo mal Va a ser una ulti Que por desgracia No vamos a llegar A ser capaces No vamos a ser capaces De ver el daño Que hemos metido Pero ya os digo yo Que esa ulti Es probable Que sea capaz De superar el millón Y aquí tenemos A la hidra Totalmente muerta Esos 47 puntitos Que vienen Increíblemente bien Para poder pillar Ese dupe de carta Y este de la casta Que se solea Absolutamente Todo El contenido PV Del jueguito Ya sabéis Una vez los nabos pasado Al menos una vez Cada día Podemos simplemente Venir aquí a Quick Battle Conseguimos el drop grande 49 Maravilloso Y otros 47 Mientras no sean 45 Siempre está bien Y podemos pillar por aquí El dupe de carta Que insisto Yo por lo menos Me voy a guardar Ahora ya que si Si que si Pues podemos empezar A pillar Otro tipo de ítems Importantes Como vienen a ser Los ítems De subida de nivel Yo por lo menos De subida de habilidades Perdón Yo es lo que voy a priorizar Y posteriormente Seguramente Pille la estamina Nada más Espero que os haya gustado El videíto de hoy Con muchas ganas De que llegue La season 5 Con muchas ganas De que llegue Ese PVP A tiempo real Que ya está en JP Y que seguramente Os traiga algún videíto Testeándolo Así que Nada más Nos vemos gente En el próximo vídeo Chao 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 ¡Suscríbete al canal!